Venga, continuamos y vamos a hacer la misión de los expertos del monte Taran. Una conocida pareja de expertos de la lanza vive oculta en el monte Taran. Reúne materiales que te permitan acercarte sin que nadie detecte tu presencia y observa así sus técnicas. La recompensa es un combo adicional con lanza para Link. Pero ahí hay que entregar 5 flores sigilosas, 5 setas sigilosas y 10 títulos de Moblin. Y así Link aprende un nuevo combo adicional que debe ser un ataque normal. Y así es, un nuevo ataque normal para alargar el combo de lanza de Link. Y así concluimos los expertos del monte Taran. ¡Suscríbete al canal!